Buenas que tal hola chavales como van bienvenidos a un nuevo video de youtube en skatefort arco en custom vamos a reventar hoy cabezas vamos a eliminar muchachos vamos a vamos a lootear un ratito a probar esta hermosura y hacer cosillas venga hombre let's go oh ya empezó la matraca pues a dormir de una no vamos a dormir de una a darnos matraca a darnos matraquilla en dormir let's go automático ok let's go vamos allá muchacho vamos allá a darnos pvp a darnos pvp con bendición vale 100% concentration ok no esta el carro ok esperemos escuchemos a ver escuchemos a ver que pasa vale vale se escucha como alguete ahí oye se escucha como alguete pero venga hombre mmm vamos allá oh vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Escucho como algo abajo Escucho como algo abajo A ver Y ahí se ven ustedes Se escucha como al guete, ¿no? Hostia Puto susto me ha dado Vale, rechala Está rechala Está rechala, chavales Rechala Si escuché algo, eh Uf, hostia Vale Vale, sabía que quedaba uno De lógica, eh Siempre con él está uno, muchachos Tengan en cuenta eso Siempre Casi siempre Ok No es de la mitad ¿Qué nos queda? Nos queda un cargador completo Ok Hostia Está rechala, eh Me lo he cargado Pero qué bendición Venga, rechalita ¿Qué traes, pavio? Venga, MDR Tete de dorada Vale, lo malo es que no traigo Lo malo es que no traigo ¿Qué? Queda un Queda un guardia Pero no va a venir ahora Balas malas No Rechalita, eh Vale Tenemos acá A este le vamos a sacar Lo que me importa de esta arma Es el silenciador ¿Balas AP? No Vale Vale Botemos a este cargador mío Ok ¿Qué tenemos acá? Granada, eh Necesitaba granada Hombre, venga Necesitaba granaditas Granaditas Con una granadita Ya lo saco a Vale Al parecer Estamos nosotros acá Nada más Nada más Recarguemos esto Porque es importante Me equipa esta arma Vale Lleno A ver qué tenemos acá Piquita, tengo Una gráfica, hombre ¿Te imaginas? Qué bendición Vale Rechala, no le ha quedado nada Nos quedan dos guardias, creo Dos o uno Vamos a ver Qué pasa Creo que están acá En esta habitación Vale Vale Sí Nos queda uno todavía Nos queda Donde tiene que quedar uno Uno se me ha ido Uno se me ha ido Y puede que vaya al otro edificio ¿Si ves? ¿Si escucharon el pasto? Yo creo que ha quedado muy herido Yo creo que ha quedado muy herido Vale No sé qué se me ha hecho Se me ha ido Venga Vale Ninguno trae una mochila No me lo puedo creer Ninguno trae mochila Hombre Traen Traen balas asquerosas Esta vez Vale Recarguemos Ok Tenemos dos cargadores Hasta ahora Pero he botado uno Creo que he botado un cargador Un cargador Vamos a ver qué pasa Recarguemos acá Esto para acá Aseguremos Esto Pongámonos por acá Es que no traigo mochila Hombre No traigo mochila No traigo mochililla Ah si traigo La he dejado arriba Si traigo Cierto que la he dejado arriba Hombre Let's go Ya Lo que pasa En el segundo Creo que la he dejado ¿No? Sí Vale Nos queda Nos queda Uno solo Chavales Uno solo Literal Tú para acá Vale Toca pillárselo Toca pillarse ese guardo Debe estar acá En este edificio Escondidete Cuidado Se están dando Hombre Se están dando Vale Vale Está detrás de la puerta Vale Está como detrás de la puerta Se escuchó Como detrás de la puerta Así o qué Sí Venga Dejémoslo ahí Quieto Dejemos quieto A la rata Vámonos Dejemos quieto A la rata Muchachos Se escuchan tirillos Por ahí ¿No? Se escuchan tirillos Por ahí Hombre Vale Casi llenos Ok Let's go Ya tenemos Por cierto Tenemos Diez once Eh Pues dormitorio No estaba Doce Y gasolinería Podemos ir Ahora mismo A Podemos ir Quitar esto Para dejar de respirar Como tonto Podemos ir Ahora mismo A once ¿No? Que es la más Conveniente Ahora Creo que es la más fácil La extracción Más fácil Ahora Ok Vamos a once Let's go Ah Nada pues Rechalita Aquí Fíjate que estuviera Rechalita ahí Hombre Nos ha venido De maravilla Hombre De maravilleta Vale Mucho ojito Acá Por el Franco tirador Vamos a guardar Energías No hay nadie Escucho como pasitos Por acá No hay nadie Eso Si había escuchado Pasitos Si ve Lo que les digo Hay que estar Bien pendiente Hombre Venga PMS PMS Oh Bro Venga Guapete 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 Me pillo Esto Oh chef 51 Ok Oh Que hermosura Casco Me lo llevo Me lo llevo Esto también Me lo llevo Hostia Traía cositas Vale Me pillo esto Esto lo voy a pillar Y lo voy a montar acá Ok Ok Ya tenemos acá Munición De que Munición P No sirve para nada Oficina Tampoco No me lo llevo Hombre Que balas trae Oh Trae balas buenas Este chaval Traía balas buenas Hombre Traía baletas Buenas Traía balas buenas Vale Nada Pues Let's go Ese chaval Traía balas buenas Traía balas Buenetas Traía balas buenas Trae balas De las caras Bro Donde no le fuera Donde no le fuera Cogido la granada Me vuelve mierda Se los aseguro A ver La pipa Traía una buena pipa Claro A P Bro Traía P Hostia Balas A P Sabes Esta arma es una fiera Es una fiera La Esta arma Esta MP7 Una fiera bro Una MP7 Confirmado Si MP7A Bro Es MP7 Igual la MDR La M4 Es que le he quitado Una M4 Con balas Y traía la M4 Equipada Hombre Venga Porque soy tan cansado Hola Voy a 60 De 60 Bro Toco L1 Como muy cansado No Me he agitado Ok Venga Donde me fuera agarrado Con esa arma Eh La verdad Creo que me vuelve Nada Vale Creo que pillaré La extracción Ya de una Ya pues que ya Hombre Ya vengo Looteado No tengo espacio Traigo munición Creo que pillaré La extracción De una De una Y aparte Hemos matado A Rechala He matado A él Y nada Pues yo creo que Con una kill Y Rechala Ya estaría Ya estaría Una kill Y Rechala Pues hombre La que hay La que hay ¿Sabes? Yo creo que ya estaría Casi lleno Ok Por acá hay alguien ¿Eh? He escuchado a alguien Hablar Vale Un escak Venga Vámonos Ya hemos La salión Se ha regresado El escak Escuche Me ha gritado Vale No hay nada Ok Hombre Donde ese chaval Me fuera agarrado Con esa arma Me vuelve mierda De verdad que sí Let's go Let's go Oh chef Bueno Hasta luego chavales Nos vemos en otro episodio Hombre Venga Let's go